El Centro de Salud Anoeta Donostibet tiene abiertas sus puertas las 24 horas del día. Aquí los pacientes son animales domésticos de todo tipo. En esta clínica hacen de todo. Consultas, urgencias, operaciones, hospitalizaciones. Y hoy lo vamos a ver. Antes los veterinarios eran un poco como los médicos de familia. Hacían de todo para todos los animales. ¿En qué ha cambiado eso en los últimos años? Ha cambiado una verdadera barbaridad. Una barbaridad que a mí muchas veces me llama la atención y más de una vez me pongo a pensar que si a mí hace 30 años cuando empezamos me hubiesen dicho que íbamos a hacer las cosas que hacemos hoy en día en veterinaria, hubiese pensado que el que me lo está diciendo estaba loco de verdad. ¿Qué servicios ofrecéis y qué es lo que vamos a ver hoy? Nosotros aquí ofrecemos diferentes servicios. Ofrecemos cardiología, diagnóstico por imagen, neurología, traumatología, endoscopia y también ofrecemos un servicio, vamos a decir, amable o agradable para los felinos. Se me está quedando la cara un poco alucinado porque lo de cardiología para perros, neurología, todo eso existe. Y eso es lo que vamos a ver hoy, ¿no? Todo eso existe y vamos a intentar hoy que veáis gran parte de estas cosas y se las vamos a mostrar al público. ¿Lo que tenemos primero? Primero tenemos una esterilización laparoscópica de una perra y bueno, pues vamos a intentar que la veáis. Manos a la obra. Vamos. Rangrid es la primera paciente del día. Antes de entrar al quirófano hay que prepararla para la operación. Hoy van a esterilizarla mediante la paroscopia. Esta es una técnica habitual en humanos, pero hace muy pocos años que se utiliza en animales. En esta clínica la primera cirugía laparoscópica se realizó hace cinco años. Esta técnica tiene muchas ventajas. La principal es que para realizar la cirugía los médicos no tienen que abrir el vientre del animal. Basta con hacer unos pequeños agujeros y operar a través de ellos. Han sedado a Rangrid y le han introducido un tubo de respiración artificial. También le están cortando el pelo del vientre, la zona donde le realizarán los agujeros. Mientras en el quirófano se preparan para la cirugía, daremos la bienvenida a la siguiente paciente. Su nombre es Shisha y tiene 13 años. Es una Fox Terrier. Hoy está contenta, pero esta perra afronta bastantes dificultades. Es sorda y tiene cáncer. Hoy le van a realizar una ecografía para ver la evolución del tumor que tiene en la vejiga. Bueno, no se hagan la tecnología. Ravina. Yendo, hay una ecografía. ¿Has visto? ¿Es algo que se ha visto? ¿Es algo que se ha visto? ¿Es algo que se ha visto? ¡Horga! ¡Horga! Son de algo, pero es algo que se ha visto en la imagen médica y en la imagen. ¡Ah! ¡Tamaña! ¡Horga! ¡Frecuentía! Una vez realizada la ecografía, es hora de mirarle el corazón. Aitor, además de ser experto en imagen médica, también lo es en cardiología. Fue lo más, pero no. ¡Horga! ¡Horga, Xixaren! ¡Horga, Xixaren! ¡Horga! ¡Horga, no! ¡Horga, no! ¡Horga, no! ¡Horga, no! ¡Horga, Xixaren! ¿Eta, zek gaitz izatele, joste? Normalmente, ¡Txakurtzikak daukate gaitz bat mitralbalvula nolabait ondatu egiten duena! ¿Eta, Xixaren, ondo dago? Entre los perros adultos, los problemas en las válvulas cardíacas son más habituales en las razas de pequeño tamaño. Mientras que en las razas de gran tamaño, es más normal que el corazón aumente sus dimensiones y disminuya el grosor de las paredes. El corazón pierde fuerza. También hay perros con problemas cardíacos congénitos. Y una curiosidad, los perros no sufren infartos. En el quirófano ya han comenzado con la cirugía laparoscópica. Utilizando esta técnica evitan abrir con el bisturí el vientre del animal. Le han realizado tres orificios, por los que han introducido varios tubos. A través de ellos manipularán el instrumental. Esta técnica tiene dos ventajas principales. La herida será mucho más pequeña y, por lo tanto, la recuperación será mucho más rápida. La herida será mucho más pequeña y, por lo tanto, la recuperación de los perros. hasta ahora? Es muy distinto. Con los gatos hay que ir con mucho cuidado, hay que agobiarles poco, hay que respetar su intimidad. ¿Cómo se llama? FU. ¿Qué tiene? FU viene a un control porque es una gatita en contra de la calle y tenía una fiebre de origen desconocido que no podíamos localizar y al final le hicimos unos test y tiene inmunodeficiencia felina. Inmunodeficiencia. Eso es, sí. El gato es un felino. Podríamos decir que se parece mucho a un león pequeño. Se acercó al ser humano seguramente por necesidad, pero no ha llegado a ser nunca un animal domesticado. Así como existen perros de caza o perros pastores, el gato siempre ha sido solo gato. Aún mantiene su instinto salvaje y sabe que mostrar debilidad ante el resto de las especies puede salir muy caro. Por ello, no es fácil adivinar cuándo está enfermo. Tratar con gatos tiene que ser difícil, ¿no? Es muy complicado. Tiene un carácter un poco diferente. Yo siempre digo, el gato le puedes hacer hasta lo que te permita y hay que saber qué es lo que te permite y hay que parar antes. Porque si no paras, la siguiente vez no hay forma de hacerle nada. Con lo cual, muchas veces también necesitamos ayudas químicas, sedación, para poder relajarlos un poco y que sea una consulta menos estresante para ellos. Y mantenerlos en un sitio aparte, ¿no? Para nosotros. Sí, eso es. La consulta de gatos. Esta es la consulta de gatos en la que no entran perros. No entran perros. Está prohibido y nos enfadamos mucho si entran perros. Solemos intentar dar citas a los gatos cuando no o que no coincidan con perros que hacen mucha bulla. Y la sala de hospitalización de gatos está separada de los perros. El siguiente paciente que ha llegado a la clínica es una gata. Se llama Trine. Y hoy le van a realizar un TAC. La han sedado y le han introducido por vena el contraste que se necesita para realizar la prueba. El TAC, la tomografía axial computerizada, es una prueba diagnóstica mediante imagen. Muy conocida por todos, ya que también se realiza en humanos. En esta prueba diagnóstica, a través de rayos X, se obtienen radiografías del interior del organismo con mucha precisión. El aparato que le han colocado en la lengua a la gata es un medidor de oxígeno, similar al que se pone en el dedo a las personas. Otra curiosidad veterinaria. TAC bat egin barriogu, kato ari triniri. Triniri, bai, kasuontan trini. Trini eiten du arna sartzerakoan soinua raro bat. Eta begiratu nahi diogu pixkat paringea eta, bueno, zurraren bukaera. Horrelako aparatoa ganimalientza eta, bai, dela, ez oikoa, era, bai. Hora hauek ez dia normalean egiten, pixkat bereziak eta gauza bereziak begiratzeko. Zer ikusten da, tumorea, garun ez horrea, mormuinen gertatzen dena. Horre da, horre da. Men neuroloak adibidez erabiltzen du, ba, zera, garunan ikusteko gauzak, edo eta herniak. Geo, nik adibidez erabiltzen dut, batez ere, bireketako, bueno, gaixotasunak ikusteko. Eta, gero, bai, irabiltzen dugu asko, bai, ikusteko, fraktura, egiten bai, fraktura, oso bereziak eta raroak ikusteko, eta bai. Bueno, Trini, barrura. Barrura, sartuko gai. El TAC permite obtener imágenes radiográficas del interior del organismo en forma de cortes transversales. Esa es una de sus peculiaridades. Las pruebas muestran que Trini no tiene nada extraño en la faringe. Tendrán que seguir haciéndole pruebas. El TAC es también una herramienta muy útil para el neurólogo de la clínica. El neurólogo trata sobre todo los problemas del sistema nervioso de gatos y perros. La dolencia que más trata es la hernia en los perros. Tenemos este perrito que tiene una hernia cervical. Esta sería una cervical. La médula sería esto negro de aquí dentro y esto blanco de aquí es el disco que se ha salido y ocupa. Entonces comprime un montón la médula y le da dificultades a la hora de caminar. ¿Y tumores también? Tumores también. ¿Y sueles ver? Sí, se suelen ver tumores. Por ejemplo, este es un tumor de una vértebra. Esta vértebra ha desaparecido. Vemos aquí la cortical y la cortical de aquí arriba no está. Ha desaparecido. Una vez confirmado el diagnóstico, tú sospechas, tiene tratamiento. Claro. Sí. Todas estas cosas que hemos visto se tratan, son curables. Las hernias son curables, pero todo depende no de la hernia ni donde esté, sino de cómo esté el animal. Hay algunos animales que vienen paralíticos sin sensibilidad profunda y esos no tienen solución aunque les opere. Si tiene sensibilidad profunda y va todo bien, volverán a andar. En tumores cerebrales, pues algunos se pueden quitar y otros no se pueden quitar. Depende de dónde estén. ¿Cuándo hay que tomar decisiones drásticas? Bueno, eso ya depende del propietario. La diferencia con Númana es que aquí existe la eutanasia. En Númana no. De hecho, el 99% de los perros se acaban eutanasiaos, sea por una cosa o sea por otra. Porque en Númana te hospitalizan y te puedes tirar un mes, dos, tres, hospitalizado y bueno, ahí te quedas. Unidas del dolor, en coma, 18 años. Metilinaria no se admisible. Tienes un padecimiento, el perro va cayendo poco a poco, poco a poco. No lo puedes tener en casa haciéndose pis, haciéndose caca sin comer un mes. No, tiene sentido. Vale, entonces... Da que pensar, ¿eh? Digo, pensando en la humana. Yo lo digo, claro. Pero bueno, ahí ya no entro porque son cosas éticas y morales y depende de cada uno. El mundo de los humanos que lo arreglan los humanos, ¿no? Eso es. Es el turno de la última paciente del día. Se llama Hanna y es una perra muy querida en la clínica. Antes de que fuera adoptada por sus dueños actuales, recibió malos tratos. También ha tenido numerosos problemas de salud. El más grave ha sido el tumor que le encontraron en una de sus patas. Gracias a la operación que le realizaron, han conseguido salvarle la pata. ¿Cómo manejas un cáncer en una mano en un perro de 40 kilos? Sí. Normalmente, si fuese un perro más pequeño, se suele plantear incluso una amputación, una cirugía de salvataje, pero a un perro de 40 kilos no se le puede quitar una extremidad porque no tiene posibilidades de cargar todo el peso en el otro brazo. Tampoco era la opción de los propietarios. No hacer nada tampoco. Entonces, bueno, pues, nos lanzamos un poco al vacío porque es la primera vez que hemos hecho. ¿Qué es lo que hicisteis? ¿Qué es lo que vemos? Lo que hemos hecho ha sido, hemos quitado un trozo de radio, todo el trozo del hueso que está afectado con cáncer y hemos puesto en su lugar una prótesis de titanio que, como vemos, es un poco porosa, de forma que crece el hueso nuevo por encima. Ajá. Y para darle estabilidad a esta prótesis le hemos puesto una placa. Se ha reforzado, ¿no? Eso. Es un andamio que refuerza y que hace un puente para que no cargue el peso ahí de momento. Cada vez se diagnostican más casos de cáncer entre los animales. Quizá la razón es que viven más años o quizá ahora se les hace un mayor seguimiento. Reciben tratamientos de quimioterapia al igual que los humanos y se utilizan los mismos fármacos que con las personas. Pero en el caso de los animales, la quimioterapia no se utiliza con el fin de curar al animal. Los tratamientos son más suaves y el objetivo es que vivan más tiempo con una mejor calidad de vida. La verdad es que hoy en día, con las técnicas que tenemos, los perros se recuperan de maravilla de las cirugías. Esta se irá enseguida a casa. Vosotros sois los expertos. Bueno, nosotros les queremos mucho a estos animales, ¿no? Que se lo merecen, ¿no? Pero muchas veces les provocamos nosotros mismos las enfermedades, ¿no? De tanto chocolate que les damos, seguramente habrás visto algún caso. Lo vemos con demasiada civilidad, ¿no? O sea, realmente, nosotros es difícil que les pasemos enfermedades o que les contagiemos enfermedades, pero por el contrario, les generamos patologías que los animales antes de conocernos no tenían, ¿no? Entonces, los humanizamos y les generamos ansiedades, les generamos obesidad, como porque les damos en exceso... Demasiado alimento, chocolate, la diabetes de los perros, ¿no? Y al final, claro, esa obesidad pasa igual que en las personas. Problemas artrósicos, diabetes... Entonces, no... O sea, los tenemos que querer, los tenemos que apreciar, los tenemos que cuidar en lo máximo, pero no los tenemos que humanizar. Son animales, ¿no? Hay que quererles como son. Efectivamente, hay que quererles como perros y como gatos que son.